Marca Registrada, Octavio Cuadras y Maluma en Blin Blin Remix Y es que en las últimas horas por medio del Instagram de Marca Registrada Nos hizo saber que se vendría el Remix de esta gran canción No solo eso, será con un cantante de reggaetón muy famoso en el mundo Estamos hablando de Maluma, quien se sumara a este gran proyecto En un video que subió Octavio Cuadras, Maluma comentó que él es fanático de los corridos bélicos Pero que Blin Blin es algo nuevo, algo diferente y que él quiere aprobar ritmos nuevos También los artistas dejaron ver un pequeño avance de lo que será este Remix de la canción Blin Blin Déjame saber en los comentarios que opinas acerca de esta nueva colaboración Yo soy Miguel Lang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic